Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Agentes penitenciarios del Centro de Rehabilitación y Corrupción de la Isleta capturaron a una mujer intentando de introducir sustancias narcóticas al centro penitenciario. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde las horas del Cibao. Kerla Altagracia Cepeda fue apresada cuando trataba de burlar el puesto de chequeo de la cárcel con un preservativo conteniendo dos paquetes de cocaína introducida en su parte íntima. La sustancia narcótica iba dirigida a su compañero sentimental que se encuentra preso, según el procurador fiscal de Espaillat, Llorevis Rivas. Y cuando le invitaron a bajarse en un lugar íntimo, respetando siempre la dignidad de las personas y la intimidad, tenía en su parte íntima, dice una de las agentes, algo, y se le invitó a que ella se lo sacara, voluntariamente se lo sacó, y se trataba de un preservativo que tenía dentro dos paquetes, dos sustancias, que nosotros presumimos que es cocaína por blanco, ¿verdad? Pero yo creo que para nosotros eso constituye un desafío a la autónoma, por el hecho de que ahí hay personas que nosotros estamos trabajando sus tres generaciones. Con una maratónica caravana que recorrió distintos sectores de la parte sur de Santiago, el presidente de la República y candidato Luis Abinader, acompañado del candidato a senador Daniel Rivera, encabezó la actividad de cierre de campaña. El presidente de la República enfatizó que con la mentira de la oposición no podrán confundir a los motoconchistas. Todo el país aquí en Santiago, todos los sectores sindicales y especialmente en el caso de los motoconchistas, que lo hemos atendido desde el primer día, están con la profundización del cambio. No hay mentiras, las mentiras del pasado, los engaños del pasado se convierten en un duro gracias a ellos, porque el 19 de mayo los motoconchistas y el país le van a decir 68, 69, 70. Los motoconchistas de Santiago, con tu rin en la cabeza que dirige Santiago y los demás compañeros, han demostrado que los motoconchistas de la República Dominicana están con el presidente Luis Abinader. La oposición está nerviosa, le hemos dado unos caos, hoy en Santiago, mañana en la capital, presidente, se han equivocado con usted en esta vuelta. En tanto que el candidato a la presidencia de la República, Abel Martínez, cerró sus actividades proselitistas con una caravana que arrancó desde la ciudad de Santiago y recorrió los municipios de Licea del Medio, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís, entre otros poblados del Cibao. En medio de alegar había entusiasmo de los peledeístas. Abel Martínez, acompañado de la candidata a la vicepresidenta Sorayma Cuello y la candidata senadora por la provincia de España, Xiomara Valerio de Naciri, proclamó que saldrá airoso en las elecciones del próximo domingo 19 de mayo. Un entusiasmo que refleja que el 19 de mayo la urna estará rebosada de votos morados y es que la decisión del pueblo estará tomada ese día, ese día contra la comida cara, contra la delincuencia, contra el irrespeto del gobierno del PRM con la gente de abajo, de las mujeres sin empleos, de los jóvenes sin oportunidades. Estamos viendo un desbordamiento que va a garantizar un triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, sea en primera o en segunda vuelta, el PRM para afuera que va. Lo estamos notando en la gente. Míre hacia allá, míre hacia allá. Para mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.